¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play y en esta oportunidad les enseño un tradeo que deja entre 1.500 y 2.000 monedas de ganancia por venta. Vamos con esos likes, si este video llega a 300 likes, subo otro sistema de tradeo. Lo primero que debemos hacer es buscar a Schneider en el mercado, por un precio máximo de 10.000 monedas como ven en pantalla. En una previa vi que este jugador se vendía por 11.000 o 11.500 monedas en puja. Entonces la idea es comprarlos por un máximo de 10.000 monedas y volverlos a publicar por mínimo de 11.500 monedas y máximo de 12.500 monedas. Lo que nos representaría una ganancia de entre 1.500 y 2.500 monedas por jugador. Recuerden que si tienen alguna duda o consulta pueden seguirme en Twitter, en la descripción del video está el link. Esto me va a permitir responderles de forma mucho más rápida. Fíjense como ahí están las 3 compras realizadas por 10.000 monedas. Ahora resta agregarle los contratos a los jugadores. Es muy importante tener contratados técnicos para ampliar la bonificación lo máximo posible. Estos contratos solo nos representan 150 monedas de gastos. Ahí estamos viendo como colocamos cada uno de los jugadores a la venta. Su precio de compra fue de 10.000 monedas más un gasto de 150 monedas por los contratos. Y el precio de venta será una puja inicial de 11.500 monedas o 12.000 o 12.500 monedas por precio de compra ahora. Tener en cuenta que los precios pueden variar según el día y el horario. La idea es ir adaptando esta técnica del mercado o jugadores del día. Analizando los precios de venta, compra y generando jugadores tentadores en cuanto a su precio y cantidad de contratos. Fíjense como aquí estamos viendo el total de los jugadores con los que fui tradiando. Aquí tenemos una ganancia aproximada de 25.000 monedas. Tengamos en cuenta que cuanto mayor sea la inversión y jugadores que compremos, más grande será la ganancia. Amigos, recuerden darle like al video, suscribirse al canal si te gustó o ayudó el video. Sus likes son muy importantes para seguir creciendo. Gracias por la visita y recuerden suscribirse al canal. En la descripción del video está el link donde poder comprar juegos digitales para Playstation 4 con confianza absoluta. Amigos, esto fue todo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.